Esa subida de la inflación se debe en gran parte a la subida del precio de los alimentos, que han crecido un 15% en el último año, según la OCU, la Organización de Consumidores. Es la mayor subida en 34 años y afecta a casi todos los productos, al 95% de los más de 200 productos que han analizado. Suben mucho los lácteos, el pollo, las pastas, el arroz y solo bajan algunos productos. Entre los que más suben destaca el aceite de girasol, que cuesta un 118 más que hace un año. Le siguen las magdalenas y las margarinas, cuyo precio se ha disparado un 75%. Hay diferencias de precios entre supermercados, también entre ciudades, y la OCU advierte de que podemos ahorrar casi 1.000 euros eligiendo bien dónde compramos. Ya no es la luz ni el agua, no, así eso es lo de menos ya. Esto que tenemos aquí para comer. Aparte de aceite de girasol, magdalenas y margarina, lo que más ha subido respecto al año pasado, según la OCU, son plátanos, macarrones, aceite de oliva y harina de trigo, entre un 50 y un 70% más caros. Es una burrada. Es que de un día para otro igual te sube 50 céntimos a un euro. Tenemos que mirar muy bien los precios, ha subido todo mucho. También hay contrastes en función de dónde se haga la compra. Por ejemplo, el kilo de solomillo de cerdo se puede comprar a menos de 5 euros el kilo en algunos establecimientos de Asturias, León y Valladolid. En cambio, en Madrid se puede llegar a pagar el kilo a casi 17 euros, el doble del precio medio en nuestro país. La carne, sobre todo, está carísima. Acabo de salir horrorizada ya simplemente de un desodorante, casi 2 euros de diferencia. Según cálculos de la OCU, un hogar de entre 2 y 3 personas gasta de media al mes 464 euros en la compra. Por cestas, la de los productos más económicos es la que más ha encarecido, un 16%, más incluso que la de frescos, en gran parte por la mayor subida en las marcas blancas. Bueno, pues como han subido precios todas las cadenas, el ahorro es menor que otros años, un 7,3 mil. De media, si los consumidores eligen los productos y supermercados más baratos, se pueden ahorrar al mes casi 83 euros. El año pasado, cerca de 90 euros mensuales. Diferencias por supermercados y también diferencias por ciudades. Según la OCU, Vigo y Ciudad Real son las más baratas para hacer la cesta de la compra. Las más caras, Palma, Barcelona, Girona y Madrid. La OCU señala a Vigo y Ciudad Real como las ciudades más baratas de España a la hora de hacer la compra. Aquí, en la localidad gallega, se encuentra además el supermercado con los precios más bajos del país, este al campo del barrio de Coya en el que nos encontramos. En un año en el que todos los productos han aumentado significativamente su precio, llenar la cesta de la compra en este establecimiento Vigues es un 9% más barato que en la ciudad, que encabeza el ranking con los precios más caros. Palma de Mallorca. El nivel de renta y la insularidad hacen que Palma sea la ciudad más cara para hacer la compra. De hecho, llenar la cesta en este supermercado, el mismo que el de Vigo, aquí es un 12% más caro. Según el estudio de la OCU, la diferencia de comprar en el más barato o en el más caro podría llegar a suponer un ahorro de 1.200 euros aquí en Palma para todas las familias. Han subido la mayoría de productos, pero lo que destaca es el encarecimiento del aceite de girasol.